Toyota ha integrado un nuevo miembro a su familia. Estamos hablando del Prius V. Con el Prius V veremos más espacio, mayor rendimiento en el consumo de gasolina y lo más importante. Toyota en este vehículo ha puesto la tecnología en la cima. Toyota en este vehículo ha puesto la tecnología en la cima. Toyota en este vehículo ha puesto la tecnología en la cima.